Hola a todos, ¿cómo están? En el video de hoy les traemos un reto con una invitada especial que se llama Caterina. Hola. Lo que vamos a hacer se llama adivinar la canción que estoy bailando. Cuando se trata de que primero viene la que viene en Caterina Catero Tijeras y va a bailar una canción sin la música. Pero la Juro tiene que hacer un paso del video. Entonces la que pierda se va a hacer el que comer un poquito de esta hoyo que tiene crema de limites adentro. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a hacer Catero Tijeras. Catero Tijeras. Catero Tijeras. ¿Cuál es la memoria? ¿Cuál es la memoria? Estáis. ¿Cuál es la memoria? hoch 어떤 día吗? Ah, thanks. Catero Tijeras. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Umm! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!